Los filisteos desconfían de David. Primera de Samuel, capítulo 29. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afe, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de a mil hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis, y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus diez miles? Y Aquis llamó a David y le dijo, Vive Jehová, que tú has sido recto, y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy, mas a los ojos de los príncipes no agradas. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi Señor el Rey? Y Aquis respondió a David y dijo, Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, No venga con nosotros a la batalla. Levántate pues, de mañana, tú y los siervos de tu Señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel.